Mis amigos estilógatas, alístense para ver este nuevo material. Los vikingos, amigos, son un antiguo pueblo de noruegos, daneses, suecos e islandeses que sembraron un gran terror en toda Europa. Y a pesar de que lo que los ha caracterizado han sido sus saqueos, su fuerza bruta, su capacidad de batalla, lo cierto es que su modo de vida también reflejaba grandes valores que a continuación te comentamos y que los puedes aplicar en tu día a día. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y continuamos con los vikingos. La fuerza. La fortaleza es una cualidad muy apreciada en la época vikinga, al igual que en la actualidad, por supuesto. Para los nórdicos, tener fuerza interior y exterior era fundamental para poder sobrevivir en un mundo plagado de peligros y constantes pruebas. El coraje. El coraje es la virtud más importante. No porque se va a pelear a un campo de batalla, sino porque es esencial en el día a día. Una persona que tiene valentía no solo es la que toma la espada, sino la que se atreve a defender sus ideales incluso cuando por hacerlo están arriesgándose a ser criticados o humillados. La verdad. La honestidad va de la mano con el coraje. Para un seguidor del Asatru, siempre hay que decir la verdad, incluso si por hacerlo hay consecuencias dolorosas. Una persona es honorable cuando es honesta con ella misma y con los demás. Honor. Una persona que vive con honor es aquella que no tiene arrepentimientos cuando llega al final. Se trata de las acciones que ha hecho durante su vida y cómo estas han afectado a los demás. Esta virtud trasciende la vida de una persona y es lo que los demás recordarán cuando esta persona ya no esté. Por eso es tan necesario cuidarla. Disciplina. Para ser honestos, honorables y fieles, es necesario tener la disciplina suficiente para no irse del buen camino. Ser una persona ética no es fácil. Requiere trabajo y coraje. Puede ser duro, pero elegir aquellas cosas que van de acuerdo con estos valores es más importante que ir por el camino más fácil. Queridos estilócratas, estas son algunas de las virtudes que nos han dejado los vikingos. Son inspiradoras y podríamos aplicarlas en nuestras vidas sin importar a quién recemos, pues se trata de una práctica que nosotros mismos podemos ejecutar a la hora de actuar. Cuéntanos, ¿qué te parecieron? Y no olvides compartir y darle like a este video. Y nos vemos en la próxima, estimados estilócratas.